Cámara, escena 50, plano 1, toma 1. ¡Acción! Valvera, ¿puedes venir un momento? Sí, sí. Es una de las escenas de un follow. Es el cortometraje que acaba de rodar un equipo de 16 jóvenes alumnos de primero de producción del Instituto Ángel de Saavedra en nuestra capital. Tratan un tema muy actual, les toca de cerca. Los problemas derivados de un uso irresponsable o perverso de las redes sociales, desde el mobbing o acoso laboral hasta trastornos psicológicos. Mostrar el lado oscuro de lo que serían las redes sociales, que a todos nos parecen tan estupendas, pero que esconden algo que quizás nadie vea y nos gustaría mostrar con este cortometraje. Las redes sociales hoy en día es un arma de doble filo, no sabemos nunca los perfiles reales de la gente, y entonces nosotros queremos interpretar un poquito las dobles caras que puede llegar a tener la gente de cara a las redes sociales. La trama de un follow arranca en una fiesta juvenil repleta de engaños y traiciones a propósito de una fotografía comprometedora filtrada intencionadamente a las redes sociales. Como actores han colaborado 13 alumnos de la Escuela Cordobesa de Arte Dramático. El estreno de un follow está previsto el próximo 18 de junio en la Filmoteca de Andalucía.